Hace poco os publiqué este postre cremoso de café que os gustó muchísimo. Con una textura buenísima que se mantiene para tomar tal cual, como cobertura o relleno de tartas, hoy os traigo otro sabor, como me pedisteis para que podáis elegir cuál hacer. ¿Os apetece un postre de café cappuccino cremosísimo y hecho en tan solo 5 minutos? Hola y bienvenidos a mi cocina. Hoy os traigo otra versión del postre de café cremoso, hecho en tan solo 3 minutos, que os publiqué el otro día y que tanto os ha gustado, pero en esta ocasión combinando ingredientes para darle gusto a café cappuccino. Va a llevar 20 gramos de café soluble, 130 gramos de azúcar glas y 130 mililitros de leche semidesnatada muy fría, al punto de casi helada. La elaboración no puede ser más simple. Pongo el azúcar glas en un recipiente junto al café y la leche y mezclo con batidora de varillas. A los 2 minutos de batir ya empieza a espesar y a los 5 minutos ya espesado. ¿Veis como hace pico? Como tiene ese pequeño porcentaje de grasa de la leche semidesnatada, me la voy a llevar al frigorífico para que adquiera más textura. Después de un par de horas en el frigorífico, la crema de café cappuccino ya ha cogido densidad. Así que, presentada en una taza y espolvoreada con cacao, me parece un postre de lo más apetecible. Si os ha gustado, ya sabéis, dedito para arriba, podéis suscribiros a mi canal y activar la campanita. Muchísimas gracias por estar aquí y que la disfrutéis.